Venga, vengan por lo que pasó. Bueno, los muchachos estaban todos ahí en la esquina. Y... Venían a la guagua blanca y se mandaron todos para acá. Y sonó un bote de esos, de agua maría. Y ellos estaban, la policía estaba diciendo que ellos le tiraron. Se lo llevan a todos y se rebotan todo eso, y se rebotan una pistola con la que le tiraron. Le dieron golpe y se lo llevan a todos. Incluso yo, fue que iba allá, a la policía, y también me metían presos. Así que mi papá de dueño a la peluquería, yo creo que está preso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A qué hora, pues? Casi a la 1. Acabaron con el negocio. Un negocio fue grande. La perda material. Y la gente, y la gente. Aparte de los golpes que les dieron. Les dieron muchos golpes a los muchachos. Los galletearon a todos. ¿A los peluqueros? Sí, a los peluqueros y a los clientes. Hay un ingeniero también que se le pidió el anillo. No hay luz, no hay luz. No hay luz, ya está la luz, ve el cable ahí donde lo cortaron. Eso es un desastre que hay ahí. Esta policía es el programa. ¿Y qué pasó? ¿Y allí hicieron cosas? Buscando una pistola. Dije que ahí, hasta la cocina de esto la... La botaron. Los muebles, estos abejones para estar rotos. Es un abuso. Es un abuso. Es un abuso eso, policía. Es un abuso eso, policía. No tienen hijos, hombres de trabajo. Que se hacen más de peluquería. Mira los muebles. Es un abuso. Es un abuso, policía. Mira el aire ya, el equipo. Mira cómo desbarataron los muebles. Desbarataron el negocio. 다, ta, ta, ta. Tenemos los huevos. Leceso ahora ámigo, mira our VIP. Lionel. Te hombre, dice uno. Si te babela.